Margot Robbie no puede más ahora que Barbie está alistándose para llegar a la pantalla grande. Y está muy metida en su personaje en cada premiere a la que asiste. Por ejemplo, miremos nada más cómo asistió a la de Corea del Sur, con uno de los más icónicos atuendos de la muñeca de Mattel. Con telefonito incluido. Ah, y se llevó una sorpresita por su cumpleaños también. Hablando de cumpleaños, a quien le ha tocado celebrar de manera atrasada ha sido a Anaí de Cárdenas, quien tiró la casa por la ventana con una tremenda celebración por sus cuatro décadas. Y con disfraces incluidos. Todos sus invitados sacaron sus mejores outfits temáticos. Pero quienes definitivamente ganaron fueron Natalia Salas y su inseparable Sergio, que fueron la reina de corazones y el sombrerero loco. Diez puntos, chicos. Un inesperado encuentro en Madrid tuvieron Penélope Cruz y el DJ y productor argentino Visa Rap. Ella no dudó en retratar el momento para sus redes, subiendo varias fotos que se tomó junto a él, acompañando el post con la popular frase de, Bizarrap, por su parte, respondió que fue un gusto conocerla, mientras que los fans ya piden una sesión juntos. Y la que está de vuelta con su nueva película, Hazme el favor, es Jennifer Lawrence, quien ha vuelto a ser blanco de los paparazzis, que la han captado paseando estos canes con mucho glamour. La guapa ganadora del Oscar se vio feliz y contenta caminando por Nueva York. Y cuando las fotos se viralizaron por lo arreglada que parecía salir a pasear a sus perros, resultó que todo era parte de una campaña publicitaria.